Roberto Centeno, quería decir algo. No, te quería aclarar lo siguiente. El caso de Letonia no tiene absolutamente nada que ver, ni punto de comparación con el tema catalán. No, no ha hecho eso. He dicho que Cataluña ha ido a hablar a Letonia pensando que eso ha aparecido. Letonia ha sido un país independiente muchos siglos o mucho tiempo y Stalin lo anexionó, es pura y simplemente. Y luego después, cuando desaparece la Unión Soviética, vuelve otra vez a ser un país independiente. Esto no tiene que ver con Cataluña. Cataluña jamás, jamás de los jamases, ha sido independiente. Primero fue un condado del Reino Franco y después fue una parte de Aragón, del Reino de Aragón. Y luego después de España. Hace ya 500 años. Jamás ha sido independiente. España es la unidad política, junto con Francia, más antigua de Europa. Y por lo tanto, un país que tiene 500 años de historia, que vengan unos canallas, que venga un déspota, un miserable para permanecer en el poder, que esté dispuesto a vender a su propia patria y a su propia madre, si fuera menester, es auténticamente una vergüenza. Por eso, señores, que mañana se van a manifestar. Deberían ir ustedes después a Moncloa a decir lo mismo que digan en Colón. Que al final del día, Colón no les ha hecho a ustedes nada, pero los de Moncloa sí. Y eso, insisto, tendría una repercusión inmediata en la reunión del lunes. Vayan ustedes a Moncloa mañana.